Hola, hola, buenos días chicas y chicos, ¿cómo están? Miren, hoy es lunes, hoy es 27 de enero y ya vamos rumbo a la escuela Vianney y yo y miren, Vianney viene vestida como una señora mayor, como una viejita miren, porque hoy es el día número 100 de la escuela y nos pidieron a los papás que vistiéramos a los niños como una persona mayor así que pues eso fue lo que hicimos el día de hoy y miren cómo quedó Vianney así que bueno, pues ya vamos para la escuela y nos vemos más tarde Bye Vianney Bye ¿Cómo te fue? ¿Vinieron más niños así con su pet, con su... Sí, algunos no lo hicieron ¿Unos y otros no? ¿Te gustó? Las personas estaban abandones cuando eran viejos y chicas ¿O sí? Estaban abandones ¿Y tú con quién? No, 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 no estaba abandones porque no me gusta, eso es diferente Ah, ok Eso es difícil, alguien besa sus manos ¿O sí? ¿Se fue a lavar o qué? Buenas tardes, miren, ya fui por esta viejita a la escuela Mírenla Ahí anda este, con sus tubos y está llena de canas ¡Mami! Dice que no muchos niños fueron vestidos a la escuela hoy así Pero es que nos mandaron un papel donde decía que el día de ahora, día 27 Que si podíamos mandar a los niños vestidos como un viejito o una viejita de 100 años Por este, ser el día número 100 de la escuela El número 100 Se llama 100 días de escuela Y dos, dos, una persona que está un old man y old lady Son, tienen los old, like, los old sticks ¿El bastón? O tenían bastones algunos Así que bueno, pues esta es la viejita Así que La viejita, Vianney Miren cómo le quedó a Vianney el cabello Se quitó los tubos ya porque ya la habían cansado Pero miren, unas partes Ella tiene el cabello bien lacio Pero miren, unas partes bien Bien que se le hizo así como onduladito Y le gustó ¿Verdad, Vianney? ¿Te gustó cómo te quedó el cabello? Vueltea Y con los lentes Estos se los compré en la 99 Pero son de aumento Así que nada más le quité lo que viene siendo el El vidrio El lente Para que pues No anduviera forzando la vista Mira, ya tienen una Otra O ya El del último O sí Vinimos al correo postal Porque No, no, espérate, Vianney Ahí no va Porque vinimos a dejar una carta Ya salimos bien rápido del correo postal Solo vinimos a dejar una carta Que Desiree tenía que entregar para el colegio Así que la vinimos a dejar Por ahí me estaban diciendo Que por qué no peino a Vianney Que por qué siempre anda greñuda Pero es que Yo la peino en las mañanas Para ir a la escuela Y pues es una niña de 5 años Se enfada de traer el cabello agarrado Se lo quita Y a ella le encanta andar con el cabello así ¿Eres feliz con el cabello suelto o agarrado? ¿Cómo te gusta más? Suelto ¿Eh? ¿Cómo le gusta suelto? ¿Suelto? No, suelto O le gusta rizado, dice Pero no le gusta que ¿Te gusta que te lo amarre? No Ven, no le gusta Yo la mando peinada Y ella regresa Como ella se siente a gusto Entonces no es que no la peine A ella le gusta andar así Y pues es una niña de 5 años ¿Verdad? Así que pues Ni modo Si a veces Si a uno no le gusta andar Peinado Imagínense a ellos Que son más chiquitos Pero bueno chicas Este, les cuento que Si, les cuento que no No he podido ir a la tienda Al supermercado A hacer mi compra De De mi comida El fin de semana Estuve ocupada No pude ir a hacer Este, esas compras Y no sé si voy a alcanzar Hoy Como siempre Ya empieza la rutina De la semana Y decidiré Va a trabajar El día de hoy Así que tengo que llegar A hacer algo De comer rápido Para que ella alcance A comer Y más tarde Creo que mi hermana María va a venir A que le haga El relleno de las uñas Así que pues Voy a tratar Voy a tratar De ir hoy Y si no pues Lo tengo que hacer Lo más pronto posible Porque ya tengo que comenzar Con mi Mi nuevo régimen Pero eso es lo que Les quería platicar Que el fin de semana No pude ir a hacer eso Pero ya Tengo que ir en estos días Entre hoy Mañana Ya hacer eso Ir a comprar Todo lo necesario Para comenzar A hacer mis comidas Nutritivas Que por cierto Desri me dice Que también ya las extraña Y que a ella le gustan Ese tipo de comidas Así que pues Ya lo que es Hoy o mañana Ya me voy a comprar Todo eso Así que vámonos A la tienda Y a comprar Lo que ocupamos Para hacer de comer Ahorita rápido Para que decide Pueda comer Antes de irse A trabajar Así que las vemos Más tarde ¿Verdad Vianey? Ya, bye Hola, hola Chicos y chicas Muy buenos días ¿Cómo están todos El día de hoy? Hoy es martes 28 de enero Y pues ya son Las 7.38 De la mañana Ya me estoy aquí Alisando Para ir a dejar A Vianey Desri ya se fue Con su papá Y Héctor Como saben Ya le gusta Irse caminando Con un amiguito Así que el día Se fue también Más temprano Y pues ya Me tengo que llevar A Vianey A la escuela Así que pues Ahorita nada más Me voy a preparar Mi cafecito Para llevármelo En el camino Y cargar Las pilas Para el día de hoy Ayer ya no les terminé De grabar Porque pues ya no hice nada Llegué corriendo A hacer de comer Y lo que hice de comer Fueron unas hamburguesas Y este Eso fue lo que comimos Así rápido Y al siguiente Se fue a trabajar Y en la tarde Ya no hice nada Oigan mis pajaritos Ya se despertaron Y están plática y plática Les digo que ya no hice nada Solamente me puse A hacer tarea Con Vianey Porque Este Tenía que hacer Unas cosas con ella Porque ya el viernes Va a entregar la tarea El paquete Porque se lo dejan Para un mes Así que pues Eso fue lo que hicimos Y ya Este Pues llegó mi esposo Cenó Y nos fuimos a acostar Temprano El día de ayer Así que pues ya no les cerré El vlog Pero pues hoy Ya estamos aquí Así que a ver Qué andamos haciendo El día de hoy Yo las veo más tarde Cuando salga del trabajo Bueno pues ya estamos Aquí en la escuela Dejando a Vianey Vianey saluda a las chicas Mi amor Hola Ok mi vida Ya te puedes bajar aquí Corazón Ay mi amor Ah está comiendo donitas El centro de las donitas Le fui a comprar Unas que quería Y pasé rapidito Y miren ahí las trae Bueno viene ahí Bye Ok Bye Chicas Bye mami Bye mi amor Buenas noches Miren pues Hace un ratito Que se acaba de ir Jacqueline Vino con Aubrey Y con Ori Vino a hacerse las uñas Aquí les dejé Un pedacito Un clip De las uñas Que le hice A Jacqueline El día de hoy Para que ven Ahora se le antojo Traerlas un poquito Largas Y de acrílico Así que vino para acá Y aprovechamos Para hacer de comer Que ya ni les grabamos Porque estábamos aquí Platicando Y cocinamos Así que aquí comimos Y ya pues nos pusimos A hacer las uñas Estamos platicando Y pues ya nada más Les grabé un poquito De lo que Lo que le hice El diseño que le hice Y pues aquí andamos Con Vianney Así que pues chicas Este Pues ya nos vamos a despedir El día de hoy No hicimos mucho Aquí estuvimos en casa Mis pajaritos Ya están vueltos Salud Porque si quieren salir No los he sacado Así que ahorita Los voy a sacar un ratito Pero nosotros Ya nos vamos a despedir Porque Vianney también Se va a preparar Para irse a dormir Para irse a descansar A dormir Porque mañana tiene clases Y como les digo Pues hoy no hicimos mucho Aquí estuvimos en la casa Cocinando Y pues le hice las uñas A mi hermana No salí Y no hicimos nada Así que pues no No creo que esté muy largo Este vlog Que les voy a A poner con el El de ayer Así que pues Está chiquito Pero pues se los comparto Con mucho amor Muchas gracias Por habernos acompañado El día de hoy En este videito Así que pues Nos estamos viendo Muy pronto En otro video No olviden Suscribirse Al canal Si les gusta el contenido Para que seamos Más en esta familia Y no olviden Prender la campanita De notificaciones Para que esta les avise Cada vez que subimos Un video nuevo ¿Verdad, Vianey? Si Y que le den Thumbs up Thumbs up Que le den like A este video Muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias A todos los nuevos Suscriptores Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A todas Estas fieles Suscriptoras Que siempre me comentan Algo bonito Siempre me dejan Un comentario Muy bonito Muchas gracias A todas Las queremos Mucho ¿Verdad, Vianey? Y les mandamos Un beso Buenas noches Buenas noches Bye Buenas noches Bye Bye